Un paro nacional donde nuestra CTA autónoma ha planteado hace bastante tiempo un debate en el marco de la emergencia humanitaria, pero también la emergencia alimentaria. Esto de que marcharon ayer los trabajadores de las organizaciones territoriales, sociales, que claramente hay una demanda que ya no se puede esconder y que venimos denunciando en este caso nuestra CTA, pero la verdad es todas las centrales obreras en el marco de lo que estaba sucediendo. Hoy, bueno, se comenzó el debate en la Cámara de Diputados, en el cual nosotros exigimos a los legisladores de la provincia de Santa Cruz poder, digamos, debatirlo, pero también poder aprobar esto que tanto están esperando esas familias que las están pasando mal, el 46% de los chicos en la Argentina hoy está por debajo de la línea de pobreza y el 14,7% ya pasa directamente hambre, estamos hablando de hambre, de mate, cocido y pan, digamos, para alcanzar eso. La verdad que los porcentajes que uno se entera que está sucediendo, digo, y Santa Cruz no está alejada de todo eso, por eso tenemos más matrícula en los comedores escolares, lo cual después haciendo, aislando más finitos, 130 pesos ponen acción por mes por cada chico que va a los comedores. Digo, 130 pesos pensados y puestos acá en la provincia de Santa Cruz, la verdad que es nada, después las provincias pueden poner partida, pero digo, esa es la política que nos viene haciendo tanto mal, ¿no? Nosotros no solo que marchábamos por la emergencia alimentaria, sino también en contra de las políticas del Gobierno Nacional, que hace obviamente guiños al Fondo Monetario Internacional, y ellos bajan toda una política y un modelo de país que quieren instalar.